Senadores de diversos partidos atendieron el llamado al presidente del Congreso, Lidio García, de sentarse con los miembros del Comité Nacional del Paro y buscar salidas a la crisis social que vive Colombia. Como Congreso nos ofrecemos como facilitadores, también con el Ejecutivo, con el Presidente de la República, todos los sectores sabemos y entendemos que la salida es el diálogo social. Le insistieron al gobierno que es urgente escuchar las demandas de los estudiantes, los maestros y las centrales obreras. Este paro le hace daño al país, le hace daño al sector productivo, al aparato productivo, le hace daño a los estudiantes, le hace daño a los transportadores, le hace daño a todas las personas que vivimos en este país. Este paro hay que conjurarlo y hay que conjurarlo de manera rápida. Senadores de la oposición mostraron su voluntad para reunirse con la ciudadanía. Decirle al presidente no dilate, no engañe al Comité de Paro, no convierta un diálogo que puede ser fructífero en un monólogo alrededor de su propia agenda, pero además es una disposición del Congreso como debe ser en convertirse en una caja de resonancia de las demandas. El segundo vicepresidente del Senado se comprometió a adelantar una mesa de trabajo con los miembros del Comité Nacional del Paro durante el receso legislativo. Los voceros y la mesa directiva del Senado lo que estamos diciendo es que estamos dispuestos a suspender el receso y estar disponible como Senado en el momento que sea necesario, no solamente para el paro nacional que se está adelantando en el país, sino también para el gobierno, si el gobierno tiene iniciativas y tiene acuerdos. La agenda ambiental, económica y social también fue discutida entre los senadores y los miembros del Comité Nacional del Paro. Hay unos temas muy sensibles, muy profundos, muy estructurales que hay que analizar con mucho cuidado. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, la reforma tributaria, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, el tema de las pensiones, por ejemplo, la ley de Cidres. De esta manera reiteraron los congresistas que se buscan salidas urgentes al paro que ha afectado ocho días, la movilidad, el comercio, las clases y los servicios de salud en buena parte del país. ¡Gracias!